Bueno, es que le puede poner su apellido y le llama I de Azas. Claro. ¿Vale? Y ahora viene la demostración. Por favor, vamos allá. ¡Uno! Empecemos, que acaba de hacer un espectáculo, Pilar, con el billar. ¿Sacas una taza? Bueno, cosas que puedes hacer en casa. No todos tenemos en casa una mesa de billar. Yo traigo cosas, pues así, a todos. ¿Cuál es la idea? Mira, el té. Muchas veces te quieres tomar un té y hay algunos que son fortísimos. Y no quieres tanta cantidad y, claro, ¿qué haces con la bolsa? Pero es que hay muchos que, ¿ves la bolsita? Tiene doble. En realidad hay dos. Entonces tú coges, te partes tu bolsita, ¿vale? Quitas esto, sacas una tijera, vamos a hacerlo bien. Separas esto de arriba, tacatacata, y ves las dos bolsitas, ¿no? Pues ahora cortas por aquí. Pero esto no lo sabía yo. Y aparte que es un ahorro, porque es como si tuvieras doble. Claro, claro. Pues no tienes el té tan fuerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Bien! ¡Vaya amor! Calentando. Bien, para un día, para un programa normal, bien. Lo que pasa es que esta noche estábamos muy arriba. Ya, eso también es verdad, ¿eh? A ver. ¡Dos! Bueno, un teclado de ordenador, que dirás, vaya. Pero es que no te imaginas la porquería que se acumula en un teclado, que aunque pienses que lo has limpiado, no. ¿Y cómo es la mejor manera de limpiarlo? ¿Lo ves? No, pero conozco gente, últimamente bastante gente, que cuando llega a una habitación de un hotel, antes de prender el televisor con el mando, lo coge y lo mete en un plástico, o lo limpia con jabón de ese que no moja detergente, porque en los teclados se quedan muchas sustancias que no son deseables. ¿Te imaginas una habitación de hotel? ¡Oh, no! ¿Nos has metido un virus? Igual que... Sí, sí, sí. Se llama, se llama, se llama... Manitavirus. Manitavirus. Ya sé a qué te refieres. Bueno, pues, estos canales alemanes... Eso por fuera, Emanuel, pero es que por dentro... Por ejemplo, no lo tocaría, a no ser que tú me lo pidieras, que si no fuera por un guante, con un guante, ¿no? Porque tú imagínate la cantidad de cosas que pasan... Cerca de los teclados. Ahora con los correos que llegan tan sucios... No, no, no quiero interesarlo. Pues, esto por fuera, imagínate el por dentro. Pues mira, la prueba no del algodón, del post-it. Tú coges este post-it, que está limpio, lo ves, y coges y lo metes por aquí, por el teclado, con el pegamento hacia abajo. ¡Amiga, qué bueno! Y lo pasas. Ah, y la parte del pegamento, ¿vale? Bueno, mira, iba a hacer más pasadas, pero es que no hace falta. De una, mira, pelos, toda la guarrindongada que sale aquí. No, los pelos de ahí. Y esto, que hecho hay una pasadita, ¿eh? Con un... Con un... Nada, una pasada con el pegamento para abajo. Pero... Mira. ¿Qué mal hace una guarrería que está dentro del teclado? ¿Qué saca? No, que yo fui a menos. Muy bien, sí, señor. Muy bien, muy bien. Hemos aquí hecho el gambito. Tiene nivel y además lo van a poner en Italia. No, no. Seguro, seguro. Sí, ya guardé. No, no, pues al oro. En Italia lo que van a poner es esto que voy a hacer ahora. Pizza. ¿Qué haces con la pizza cuando se te queda fría y te apetece al día siguiente? Ah. Esto, meterlo en el horno, es tontería porque es un gasto innecesario, no sabe igual, se queda como chicle. Se queda dura, sí. Se queda... Es que nunca, en el microondas nunca queda bien. Tampoco. Pero es que traigo... Esta tiene una semana, parece ser. Qué va, es un taller. Bueno, bueno, la cosa es que llegas de noche a casa. Llegas de noche. Ya es noche-día. Sí. Noche-día, llevas un poquito un toque etílico. Exacto, y necesitas un... ¿Qué te apetece, guarrindo? Y dices, guau, me comí ahora una pizza. Exacto. Pero están todas gomosas. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Tostador. No, porque entonces se te cae todo el queso para adentro y la lías parda, Marta. No, porque tú coges el tostador y lo colocas así. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! No me lo puedo creer, es buenísimo. Ahora me metes la pizza. Bravísimo, blanquema, bravísimo. Y esto es el tostador. Viene. Acuesta la idea, maravillosa. Vamos a dejar que se queme, no voy a dar. ¿Cuándo la quieres sacar? ¡Oh, brillante! Es una chanita, ¿no? ¡Señorina! 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 Que acabas de cambiarle la vida a todos los milenials. Totalmente. Madre mía. Buenísima la idea. Y a mí mismo. O sea, creo que, claro... Ya aprovechar, milenials, aprovechar, cuando ya tengáis la pizza así y hagáis el sistema que os ha enseñado Marta Azas, lo que yo haría es, antes de meterlo ahí, puesto que no se va a caer, le pondría un poquito más de queso fresco para reforzar, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh, polinesios! Esos tomates serris cortaditos por la mitad que le dan un poco de jugo. ¡Oh, grande! Es que Imanol es un gourmet, ¿eh? Es que Imanol... Y tú eres, das unas grandes ideas para que hasta los gourmet tenemos mal. Bueno, bueno. Bueno. Insuperable. Bueno. Desde el iPhone... Mejor invento. Oye, pues la número cuatro... En realidad deberíamos hacerlo así también con los pan, y así te evitas toda esta cosa del olor que se quema, la miga que cae. En realidad, habría que cambiar el sistema del tostador. Es tostadora emplatadora. Jorge. Jorge Azuna. Azuna fábrica. No, no, no. Patenta. Patente. Tostador tumbado. Hecho. El tumbador. Inviertelo todo en esto. Sí, sí. Bueno, vamos con el... Bueno, otra cosa es la que se puede invertir. Bueno, arreglar los cables y todo esto porque, mira, yo no sé vosotros, pero yo tengo un... Llevas una gorrinera en la mesa, hija, que es que... O sea, yo no sé lo que arreglas, pero lo que desarreglas... ¿Lo has visto? Una gorrinera me ha gustado. Una gorrinera me ha gustado. A ver, Pablo. Me sale el pueblerino. Pero ahora que voy a Valencia yo... Claro, claro. Oye, nada de gorrineras aquí, ¿eh? Bueno, nada. Cuidado. Que me dejes hacer hueco para el plano, ¿verdad? Sí, no, no, sí, sí. Te lo quito todo, Marta. ¿Qué más quieres? Ya está. Pues, ves, yo, mira, tengo un poco de desastre con los cables. Quiero buscar cuál es el HDMI, cuál es el... No encuentro nada. Pero esto yo lo soluciono con esto. ¿Verdad? ¿Todos tenemos en casa un rollo de papel higiénico? Sí. Entonces tú lo coges, un cable, ¿no? Este, por ejemplo. Y entonces lo enrollas así, ¿vale? Así. Lo metes aquí y ya verías las dos cabezas. Abrías el tipo de cable del que estamos hablando. Entonces solo tendrías que meterlo en un cajón o en una caja como esta. Todos bien organizaditos. Ah, mira el del teléfono, el del HDMI USB. Muy bien. Bueno, bonito, eficaz. Lo tengo que dejar aquí. Vale. Os aconsejo que antes de terminar el rollo dejéis un poquito del papel para que proteja esto, en fin, para cualquier. Para que esté protegido. Y una lástima, la mejor era la 5, ¿eh? Y que le pongáis por arriba un poquito de queso. No, la 5 la guardamos para otro día. Esta era para los de Villas de Pilar Rubio. Bueno. Ay, qué chulita te pones ahora. Adiós, adiós. Por favor.